Hemos visto el origen de Superman, sus primeras aventuras en la Tierra, su completa frianzoniada por el traumas, ahora en esta parte final toca ver el fin de Superman con la llegada del 2020 a la Tierra, junto con su archirrecontraenemigo Darkseid, el plagio de DC al Thanos de Marvel. Si sé que Thanos nació después de Darkseid, es que no me pude resistir, tengo un lado muy oscuro, Darkseid apareció antes, así que en verdad Marvel le copió a DC, ¿o no? ¿Qué he hecho? Por mi culpa comenzará una tormenta de arena en comentarios. Bueno, al menos será muy ad hoc con este video, ya que en esta temporada casi todos los capítulos tratan del fin del mundo. Sean todos bienvenidos al final trágico de Superman 2020. El principio del fin comienza en el capítulo titulado El Día del Padre, donde Luisa se encuentra corriendo, ya que ahora tiene que quemar calorías ella solita, ahora que Bruce no está. En eso aparece un robot pelota que se come todo a su paso, básicamente es Kirby. Nuestra heroína también está a punto de ser consumida cuando aparece Superman a salvarla, ya que sabe que los tentáculos y las señoritas no se llevan bien. Esta chatarra era creación del mismísimo Darkseid, para poner a prueba la fuerza de Superman, ya que destruirlo es imperativo si quiere reunir las 6 gemas del infinito. Calibag es el hijo de Darkseid, y tiene problemas de papito, ya que nunca lo toma en cuenta. Para ganarse su amor, decide ir tras Superman, para que lo tome en cuenta, y al fin obtener algo de amor paternal. Un tecnicismo de su nacimiento. En cuanto a mí y al destino concierne, no tengo hijos. Pobre cosita fea. Pero el muy miércoles fracasa humillantemente, por lo cual Papi Darkseid viene a buscarlo. A pesar que Calibag no se quiere ir, señor Superman, se vuelve en arena, es decir, en humo. Es aquí cuando viene el primer encuentro de estos legendarios contendientes titánicos. Siendo el hombre del mañana superado completamente y fácilmente, por sus rayitos láser. No sin antes, irse con un ultimátum, que pondría el primer clavo en el pijama de madera de Superman. Comienza la tercera temporada, cuando la princesa máxima de un planeta alienígena, decide que quiere tener las mejores bendiciones del universo. Para esto, ella necesita la mejor materia prima para fabricarlo. Es ahí cuando decide que quiere exprimir a Superman hasta la última gota. Pero esta se enoja porque este la rechaza y empieza a destruir todo. Creo que me vino un déjà vu. Creo que alguien escribió el mismo capítulo dos veces. ¡Hey! Pero a todos les gustan las telenovelas, así que traigan a la abuela. De hecho, ya está aquí. Y afuera hay un hombre y una mujer peleando. Alegro. ¡Oh Dios! Ahora se están abrazando. Máxima logra llevarse a Superman sin su consentimiento a su planeta natal para casarse con él. Pero nada hacía presagiar que ya no sería reina, porque le acaban de hacer un golpe de plan estado, quitándole el reinado por ser una caprichosa. La ex reina se enoja por la traición, pero Superman la detiene. Como líder, debes servir a tu pueblo. No abusar de ellos. Superman para presidente. Justo nuevamente, un tentáculo aparece. Adivinen a quién atrapa primero. Tengo severas sospechas que un guionista tiene un fetichito bien guardado. Máxima logra recuperar el trono, pero promete que será una mejor líder, gracias a las clases de 10 minutos de ética de Superman. Deja a Superman libre, ya que sabe que no puede forzar el amor. Sin embargo, ha puesto sus poderosos e implacables ovaritos en otro super alienígena. Nuestro buen amigo Lobo. Ahora llegamos al capítulo cuyo nombre hace referencia a la película homónima. O a este año. En esta aparece uno de los personajes más simpáticos que he visto en mi vida. El detective Dan. De esos que dan ganas de decirle qué agradable sujeto. Algo soberbio sobre sus habilidades. Pero siempre cuidando de los suyos. Como su jefecita. A quien le prometió que la vengaría de los marcianitos. Que la dejaron toda lastimadita. Igual Dan apareció otras veces como personaje anecdótico. Pero esta vez le darán mucho protagonismo. Demasiado diría yo. Oh, oh. Olvídalo. Pronto volverás a darme órdenes como siempre. Tengo a los mejores trabajando en eso. Quiero decir, menos tú. Era el ejército de Darkseid quien estaba moviendo sus fichas. Justo en ese momento llega un extraño visitante. También todo lastimadito. No era otro que Orión. El hijo de Darkseid. Y hermano de Gamorra. Viene a advertirle al bigote dinámico de la llegada de su padre. Y para esto le cuenta su origen. Así que agarren esas palomitas. Que aquí viene algo de cultura friki. En una galaxia muy lejana. Había un planeta que se dividió en dos. Uno se convirtió en el símbolo de la paz y tecnología. Llamado Nueva Génesis. Mientras que el otro planeta se transformó en un infierno. Casi prehistórico. Conocido como Apocalipsis. Pero mira esas referencias. Estos planetas estuvieron en una lucha eterna durante eones. Hasta que como símbolo de la paz hicieron un intercambio de bendiciones. ¿Cómo podría servir eso? No tengo idea. Además no sirvió de ninguna miércoles. El muchacho no paró de hacer maldades. Ya que está obsesionado con la ecuación de la antivida. La cual le permitirá controlar a todo ser viviente como su fiel siervo. Se estarán preguntando. ¿Qué exactamente es la fórmula de la antivida? Pues jojojo. Tráiganse una silla porque básicamente es una fórmula de emociones. Que hacen que el objetivo sufra una crisis existencial. Descubriendo que la vida no tiene sentido por sí misma. Y el único que puede dársela es Darkseid. Bastante guaba loba dub dub para una serie para mocosos. Mientras tanto Superman y Orión se unen para intentar arreglar un poco la cagadita que está quedando. Antes de retirarse a Nueva Génesis. Orión le entrega un Viper intergaláctico para que le pida ayuda cuando la necesite. Contra Darkseid. Y jojojo que la necesitará. Porque en ese preciso instante destruye una central nuclear. Desintegrando todo a su paso. Su maquiavélico plan es llegar al núcleo de la tierra. Para hacer una reacción en cadena. Que no solo activará todos los volcanes del mundo. Sino que creará millones de nuevas fosas de lava. Porque le encanta el meme del piso es lava. Y porque terraformará la tierra en su hogar apocalipsis. Y era muy hermoso. Viendo a Superman un poco estresadito por la situación. Darkseid quiere enviar al mejor de sus lacayos. Para detenerlo en vez de ir a él. Nuevamente Super Quasimodo se ofrece. A lo que es rechazado nuevamente. Ya que el lobo estepario toma su lugar. No me pregunten. Estoy igual que ustedes. No tengo idea quién es él. Y se ve un personaje sumamente genérico. Como para buscarlo en Wikipedia. Háganlo ustedes. Y me avisan en comentarios. Superman se ve aproblemado. Pero llega el tipo más simpático del mundo. A salvarlo. Gracias inspector. Oye no tienes que apagar un incendio. Que agradable sujeto. Justo nuevamente llega el malulo de turno. Que quiere puro desintegrar a Superman. Pero no lo hace cuando tiene la oportunidad. Aunque esta vez se justifica. Si te unes a mi como mi leal vasallo. Tal vez podría perdonar. Algunas vidas. Pero que ofertón. Ahora vemos a nuestro verdadero héroe Dan. Ayudando a todos los soldados caídos. Él estando totalmente desprotegido. Y solito. Inclusive salva de un puro Falcon Punch. A Jaimito Olsen. El periodista mal pagado de Daily Planet. Jue. Pásenle una armadura al buen muchacho por último. O dibújensela. ¿Y el planeta soy su fotógrafo? ¿De veras? Bien, saca buenas fotos. Todas las que quieras bebé. Pero miren si es tremendo Rambo. ¿Saben que ya me está dando miedo? Le están dando demasiado protagonismo. A un personaje secundario. Es simpático, amable, carismático. O no. Ojalá que no le pase nada malo. Todo parece perdido. Cuando Darkseid muestra a un Superman. Todo heridito y derrotado. A la población de la tierra. Para quebrar su espíritu. Pero justo para levantar su moral. Estaba nuestro héroe Dan. Con un discurso que haría temblar. Al mismísimo Bill Pullman. Este mundo es nuestro, feo. No te lo llevarás sin luchar. ¿Oíste eso Darkseid? ¿Quieres una parte de mí? Entonces ven a buscarla. No se llevan bien con los dictadores. Superman para presidente. Y Dan como primera dama. El agradable sujeto logra rescatar a Superman. Y comienza el contraataque. Justo cuando Darkseid se preparaba. Para lanzar su propio contra contraataque. Se abren portales dimensionales. Donde llegan los vengadores que faltaban. Eran habitantes de Nueva Genesis. Quien iniciarían un contra 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 ataque. Al debilitado Darkseid. Este concede la victoria. Y acepta la derrota a regañandientes. La victoria tiene su precio. Esta cobarde traición maletera. Causa la indignación de todos los personajes. Y del mismísimo Superman. Dos capítulos de brota. Fue todo lo que bastó. Para encariñarnos con él. Si mi madre. Adiós viejo amigo. Al final. El mundo no necesitaba un héroe. Solo un hombre valiente. En el siguiente episodio. Niña perdida. Superman encuentra una nave perdida. Con el ya típico holograma. Que explica todo lo que sucedió antes. En este caso. Argon. Un planeta vecino de Kripton. Salió de su órbita volando. Perdida por el espacio. Producto de la explosión de Kripton. Trayendo la destrucción a su planeta. Sin embargo. Había una luz de esperanza. En aquel lugar. La última sobreviviente de su planeta. Estaba en suspensión criogénica. Por lo cual. Superman decide llevarla. A su granja. Amá. Te traje una marciana. Pasa el tiempo. Y la muchacha. Se acomoda con las gallinas. Pero decide que ser una campesina. Es muy aburrido. Por lo cual. Decide seguir a Clark. A Metropolis. Donde está. La super acción. Y el super humor. Nadie puede vencer a Intergang. Nadie. Bien. Entonces llámame. Nadie. ¿Quién es más chistoso? Batman o Superman. Déjenlo en comentarios. Se revela que la villana de este arco. Es la abuela. Que acaba de salir de ver la telenovela del video pasado. Esta vieja yo la conozco. Estuvo en el intercambio de bendiciones. Por lo cual. Es la abuela de Darkseid. Seguramente. Kara llega al Daily Planet. Realmente. Escondiendo a su identidad secreta. Como se debe. Con más que unos simples antiojos. A diferencia de. El super franzoneado. Superman. Está muy enojadito. Que le haya seguido. Así que la castiga. Esta es la llave de mi apartamento. Espérame allí. Lana. Kara se hace pasar por una pasante de periodismo. Y decide engatusar al buen Jaimito. Para que le ayude a investigar pistas. Para ir a la guarida de la mala de turno. La abuela. Descubren que esta. Pensionada. Recluta nietecitos desamparados. De la sociedad. Dándole cobijo. Un pancito. Y superpoderes. Para utilizarlos. Como a ella le convenga. Sobre todo. Con delitos monetarios. Por lo que Jaime y Kara. Se hacen pasar por reclutas. Para infiltrarse. En sus bases secretas. Pero es aquí. Donde la impulsiva muchacha. No aguanta un segundo. Y empieza a partir hocicos. Como si no hubiese un mañana. Mi simbolito verde. Uf. Menos mal. Yo pensé que. Atraviesa. La abuela te dará. Unas buenas palmas. Oye. Ya me. Bueno. Bueno. Con ese sospechoso cambio de ropa. Kara revela su nueva identidad. Super chica. Y empieza su primera aventura. En Ciudad Metropolis. Justo cuando la abuela parecía derrotada. Llama refuerzos del mismísimo Apocalypse. Nuestra heroína se ve en problemas. Pero justo nuestro chico de acero. Llega a ayudarla. Tremendo plot twist. Aunque dura poco. Ya que el tío Zupi. Lo capturan. En exactamente la misma máquina. Que la otra vez. Y se lo llevan. En otro portal. Al mismísimo Apocalypse. Pero en otro giro de tuerca. Impredecible. Super chica. Va a salvarlo. Nuevamente vemos a Darkseid. Teniendo a Superman secuestrado. Y nuevamente. Haciéndole absolutamente nada. A alguien le están regalando. El sueldo de guionista. El malulo. Intenta destruir a la tierra otra vez. Desviando un meteorito. Hacia la tierra. Usando un super imán. Capaz de atraer un meteorito. Pero no de destrozar. Todo lo metálico alrededor del imán. ¿Dónde está la ciencia? Haciendo este plan tan rebuscado. Y anticientífico. Los ángeles. De nueva génesis. No podrán culpar a Darkseid. De un desastre. Aparentemente natural. Llega cara al rescate. Pero es detenida por un rachito. Superman intenta ayudarla. Pero es detenido por otro rachito. Creo que ya sé a qué tipo de ataques son débiles los kriptonianos. Ambos muchachones logran acabar con el anticientífico plan. Destruyendo el meteorito en miles de pedacitos pequeños. Que destruirían la ciudad por completo de todas formas. Pero aquí no pasa nada porque son monitos. Así nuestra muchacha con escaso control de impulsos. Logra demostrarle a su primo que es merecedora de proteger a Metrópolis. Y de tener su propio capítulo. El cual llegaría en la Unión Universal. Donde Cara ha salido de vacaciones. Y solo necesita terminar sus deberes como granjera. Para ir a Metrópolis a visitar a su primito. Ya sabes que eso asusta a las gallinas. Menos mal que no hizo el ordeño. Justo cuando iba a tomar el chucuchucu. Se baja a alguien sospechablemente sospechoso. Pero Cara lo ignora porque quiere puro irse. Esto la llevará a un sentimiento de culpa más adelante. Aunque rápidamente se distrae leyendo un entretenido cómic. Bueno, 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 bueno. Nuestra impulsiva muchacha se entretiene siendo una heroína en Ciudad Metrópolis. Pero vuela el verano. Se acerca a la escuela. Es terrible. Y tiene que volver a ser una campesina. Pero descubre algo terrible. Smallville se ha convertido en la colina silenciosa. Todos sus habitantes parecen estar hipnotizados. Bajo un culto muy misterioso. Llamado la Unidad. Para hacerlo más siniestro. Está comandado por el mismísimo Dross. En este culto todos pierden su libre albedrío. Toda su conciencia se transforma en uno. Son incapaces de pensar por ellos mismos. Están bajo el dominio total. De una entidad cósmica extraterrestre. Conocida como Twitter. Ven, casi todos los capítulos de la última temporada se tratan de un evento apocalíptico. Creo que uno de los guionistas se rayó con Evangelion o con las sillas. Mientras que otro guionista cochino se rayó viendo otros monos chinos que no son para toda la familia. Ya es tercera vez que hay tentáculos. Y justo en el primer capítulo que es protagonista super chica. Demasiado sospechable a mi parecer. En serio que este capítulo es un poquito perturba Dross. Como para transmitir un sábado por la mañana. La unión es tan fuerte que inclusive cortando el vínculo con E.T. Su mente sigue perdida en el limbo. Es debido a que el tentáculo infecta hasta el cerebro con gusanitos cósmicos. Si intentaran quitárselos se nos iría al patio de los callados. En serio. Sábado por la mañana. Guácala. Mientras Supi investiga a los bichos con sus poderes científicos. Recién adquiridos de la dada. Kara va a ver cómo está su mami adoptiva. Para su mala suerte ya les pasó a sus bichos. Que termine rápido este episodio por favor. Porque tuvieron que bajar. Menos mal llega Suburman a salvar el simbolito verde de mi video. Este le dice a Kara que como buenos alienígenas. Son débiles a los rayitos láser. Claro. Tuvieron que esperar todo el capítulo para descubrirlo. No es como que sea uno de sus poderes más sobre usados. Bueno pero ya que. Así es como nuestros héroes dejan tirados a la pobre señora. Sola en el hospital. Ambos van a enfrentar a Cthulhu. Quien ha empezado a esparcir sus esporas por el mundo. O eso intentaban. Llega el momento Akira cuando Dross se transforma en el monstruo cochino definitivo. No ahora con Superman. Sin embargo uniendo sus poderes logran hacerle frente tanto a él como a la reina cósmica de la cochinada. Así termina el capítulo de Superman más cochino que he visto en mi vida. Ahora por fin llegamos al último arco argumental de esta serie. Lo que también marca el final de esta trilogía de videos. Una historia que abarca sus dos últimos episodios. El legado parte 1 parte 2. Un planeta alienígena está siendo atacado por otros alienígenas. Siendo conquistado para ser vendido posteriormente al gran Freezer. Es entonces cuando descubrimos que todo esto era un siniestro plan del malo más malo de DC. Quien sorprendentemente había por fin tomado el control de Superman como su más fiel lagallo. Inclusive llamándolo hijo. Ouch. Darkseid le da otra misión de conquista planetaria. Esta vez la tierra. ¿Quién lo diría? Aunque en la tierra tanto Superman como Carlitos se pueden ver a plena luz del día. Pero no era nada más ni nada menos que robots. Controlados desde una base secreta. Por la mismísima cara. Quien ahora es una genio de la robótica. Bueno si Superman puede ser científico de un día para otro. Ella también. Esta grandiosa muchacha lo hace para cubrir las huellas de su primo. Quien hace más de un mes ha desaparecido por completo. Después de una pesadilla del hombre del mañana. Descubrimos como es que han mantenido a Superman con la mente lavada. Esto lo logra lavando su cerebro. Contándole una nueva historia de origen. En donde el cayó en el planeta Apocalypse. En vez de la tierra. Siendo criado por unas versiones más feas de los Kent. Quienes le inculcaron como misión poner en regla a un universo caótico e indiferente. Para eso cada planeta debe ser conquistado. Y estar bajo las órdenes de Darkseid. Para mostrarle a Thanos que el universo puede salvarse. Y no es necesario usar las gemas del infinito. Mientras que los robots de Superman se le empiezan a acabar las pilas. Por lo que Carita debe ir a parar la cagadita que están dejando. Pero al parecer los construyó demasiado bien. Ya que no solo son indestructibles. Sino que son capaces de hacer guionazos. Como este. Cuando justo, pero justo caen en el edificio de Lex. Pero justo, pero justo. En el piso donde estaba él. En donde este revela que ya sabía que este solo era un robot. Y no Superman. Por lo que el cochino tío pelado. Va a usar esta oportunidad. Para intentar incriminarlo con las fuerzas militares. Bueno tampoco ayuda mucho que justo en ese momento. Llegará el ejército de Darkseid. Comandado por Superman a la tierra. Revelando justo su identidad. Secreta ante las cámaras. Grábame. Como si no me diera cuenta. Así que Superchica está solita. Intentando detener a su primo. Pero justo en otro guionazo. De la nada. Cruzando todos los escombros e incendios. Aparece Luisa sin ningún rasguño. Justo cuando le estaba removiendo su frenzoneada conciencia. Le llega un rocket launcherazo de Kriptonita. Dejándolo todo lastimadito. Más encima se lo llevan. Como prisionero. A una habitación color roja. La cual anula sus poderes. Dejándolo como un devil chill. Humano de 2 metros y 100 kilos de pura fibra. Suppy intenta explicarle. Que él ha sido manipulado. Y aunque se los jura por el de Guido Maradona. Nadie le cree. Por suerte Luisa. En estos últimos capítulos de Desaparecida. Había ido a entrenar con el maestro Roshi Splinter. Y el Liam Neeson. Porque logró entrar a una base militar. Ultra secreta sigilosamente. Como un solide snake cualquiera. Y pegándole a todo lo que tenga pulso. Como Rambo. Aunque pensándolo bien. La secuestraban capítulo por medio. Es bastante lógico que aprenda. Defensa personal. No puedo hacer chistes sobre esto. Está todo tan bien justificado. Logran también rescatar a Superchica. Pero lamentablemente. Nuevamente se encuentran con su nemesis. Los rayitos láser. Que la dejan toda taradita. Cuando intentan operarla. Superman se ha dado cuenta. Que toda la gente le teme. Por lo cual se siente alienado. Y rechazado. Después de todo. Lo que hizo por los cochinos humanos. Es ahí cuando recuerda. Que todo lo malo. Que ha pasado en esta temporada. Incluyendo la partida. Del agradable sujeto. Es culpa de Darkseid. Por lo que decide ir. A enfrentarlo. De una vez por todas. No sin antes despedirse. De Luisita. Ni un besito al menos. Así es. Como Superman se encarga. De todos los enemigos. Carne de cañón. De Darkseid. Hasta el mismísimo hijo. Pouch. Pobre Quasimodo. Golpes iban. Y golpes venían. Pero justo cuando iba a ser derrotado. Superman recuerda a Dan. El agradable sujeto. Sacando la fuerza suficiente. Para destruir de una vez por todas. A Darkseid. Tan enojado estaba Superman. Que inclusive ojos de verdad. Le salieron. Entregando su cuerpo moribundo. A los esclavos. Quienes estarían felices. De hacerlo trisitas. Son libres. Maestro. Deje de ayudarlo maestro. ¿Pero qué? Es ahí donde Superman se da cuenta. Que toda su valentía. Ha sido inútil. Y que es imposible. Liberar a Apocalypse. De las garras. De Darkseid. Soy muchas cosas. Tal él. Pero aquí. Yo soy Dios. No tienes poder aquí. Kara le pide. Que se olvide de Darkseid. Y vuelvan a la tierra. A su hogar. Donde todos. Los están. Esperando. O no. Ya nadie confía en Superman. Ya nadie lo quiere. Sí, mi Mary. Un final totalmente trágico. Donde ha perdido absolutamente todo. Su oportunidad de vengar a Dan. Y el amor de la gente. Al menos salió de Darkseid. Si les ha gustado este video. Pueden dejar un like. Y apretarme la campanita. Para que sepan cuando suba el siguiente video. Además estamos haciendo encuestas. Para decidir las próximas series. De las cuales hablaremos. ¿Qué? ¿Se perdieron la encuesta? Pues. No habría sido así. Si tuvieran la campanita activada. También pueden seguirme en mis redes sociales. Abajo en la descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.